Música Cuando las noches largas Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres y envuelves Cuando la puerta triste Llama en la tarde fría Quiere tu noche tibia Sufres y mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Cuando caminas lento Bajo la lluvia fría Cuando las luces pisas Subres Te mueres Cuando se acaba el sueño Que te humede ese día Cuando las luces pisas Sufres 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 Te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Y hoy te vi Aplausos 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 Aplausos